La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Muy buenos días Sean bienvenidos queridos hermanos a nuestra celebración eucarística Damos gracias a Dios que nos permite despertar e iniciar una jornada más Vamos a pedir a Dios por nuestra parroquia para que el Señor nos permita seguir evangelizándonos Seguir creciendo en la fe, la esperanza y la caridad Por el fin de la pandemia, por quienes están enfermos que se recuperen pronto Por quienes ya han partido, Dios los reciba en su gloria Pedimos por las familias Gómez Alonso, Gómez Jiménez, Hernández Ramírez, Buenavad Soto, Bernal Flores Dios los bendiga y los acompañe Por los bienhechores de nuestra parroquia, que Dios los bendiga En acción de gracias a la Virgen María Pedimos por Asunción Tapia El eterno descanso de Isabel Quirós Saldívar Andrés Delfino y Macrina Aguilar Santiago Alaní Paulina Trejo Verónica Rebollo Jesús Guzmán Vergara Gregorio Medina Refugio Ríos Minerva Aguilar Herrera Luis Alberto Tlatenchi Maldonado Petronila Silia Guzmán Constantino Maldonado Francisco Cortés Rescalvo Eduardo y Mariano Cortés Serafín Coronel Soledad Cardoso Galvez Pascuala Espitia Reyes Vega Cardoso Irene Vergara Ponce y Claudia Espinosa Aguilar Dios les conceda el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna Pedimos también por todas las almas del purgatorio que en la misericordia de Dios alcancen el perdón de sus pecados vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que Jesús resucitado y glorificado a la derecha del Padre interceda por nosotros y permanezca con todos ustedes ahora reconozcamos ante Dios nuestros pecados arrepentidos decimos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor 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 Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, Dios misericordioso, concede benignamente a tu iglesia, que congregada por el Espíritu Santo te sirva con todo su corazón, y permanezca con sinceridad en comunión fraterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tomen asiento. Del libro de los hechos de los apóstoles, en aquellos días, Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso, miren por ustedes mismos y por todo el rebaño de los que los constituyó pastores el Espíritu Santo, para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces, que no tendrán piedad del rebaño y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso estén alerta, acuérdense de que durante tres años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejar, con lágrimas en los ojos, a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Yo no he codiciado, ni oro, ni plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuanto he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así, para ayudar como se debe a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Señor, despliega tu poder, reafirma lo que has hecho por nosotros. Desde Jerusalén, desde tu templo, adónde vienen los reyes con sus dones. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Reyes de la tierra, cantenle al Señor, reyes de la tierra, denle gloria al Señor, que recorre los cielos seculares y que dice con voz como de trueno, glorifiquen a Dios. Dios, reyes de la tierra, cantenle al Señor, aleluya. Sobre Israel su majestad se extiende y su poder es sobre las nubes. Bendito sea, bendito sea, bendito sea nuestro Dios. Reyes de la tierra, cantenle al Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Tu palabra, Señor, es la verdad, santifícanos en la verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. El día de ayer empezamos a escuchar en el Evangelio el capítulo 17 de San Juan que se le conoce como la oración sacerdotal. Es una oración que nuestro Señor Jesucristo como sumo y eterno sacerdote eleva al Padre pidiendo por aquellos que el Padre puso en sus manos, sus apóstoles, sus discípulos. Esa es la tarea del sacerdote. Es el que intercede ante Dios por aquellos a quienes le ha confiado. Por eso, una de las tareas del sacerdote es pedir por su pueblo, por sus fieles, hacer oración por su pueblo. Y es lo que Jesús, en este capítulo 17, previamente ya a ser tomado preso ahí en el Getsemaní, es lo que realiza. Antes pues de empezar a vivir su pasión, eleva esta plegaria a Dios, que es una plegaria, una oración muy bonita, muy densa teológicamente, que vale la pena, vale la pena estar leyendo, meditando, volver a leer, reflexionar, porque nos damos cuenta el amor que tiene Jesús por sus discípulos, su preocupación por ellos, y cómo en su oración le pide al Padre que los llene del Espíritu de Dios para darles fortaleza ante lo que van a presenciar, que es ver a su Maestro pues ser tomado preso, enjuiciado, y con la cruz a cuestas y muerto en cruz. Jesús se preocupa mucho por ellos. Y hoy vemos cómo en esa oración que eleva al Padre pide por ellos para que los cuide. Dice, para que sean uno como nosotros somos uno. Fíjense que esa es la clave del éxito, esa es la clave de triunfar en la vida espiritualmente hablando, y también humanamente, la unidad. La unidad, eso es primordial en todo grupo. Hay un dicho latino que dice, vive, sí, vine, viven, sí. Pero el principio es, la división es causa de la destrucción. Y fíjense ustedes que como iglesia no le ha causado tanto daño los ataques fuera de la iglesia, de los enemigos de la iglesia, como la división interna de la iglesia. Estamos hablando de iglesia, pero también podemos hablar de la misma política. Si algo destruye un partido político es la división interna. Si algo destruye, por ejemplo, a una familia, no son los ataques que vienen de fuera, no, es la división interna de la familia. Trabajo es que el papá y la mamá estén divididos, que esa familia va al fracaso. Y nosotros como iglesia, pues eso es lo que a lo largo de la historia se ha vivido, la falta de unidad, la división, es lo que lastima muchísimo. A nivel mundial, como diócesis, nosotros como parroquia, y los pequeños grupos que hay, lo que lastima mucho es la división interna. Mucho. Pensemos en cualquier grupo, catequistas, coros, si están divididos como coro, como grupo, eso lleva, eso lastima, causa mucho daño. Por eso Jesús, en su oración, pide para que haya esa unidad en sus apóstoles. Y dice Jesús, como tú y yo somos uno. ¿Qué es lo que causa la división? ¿Qué creen ustedes? Hay muchos factores, pero el principal, ¿qué creen que sea? El egoísmo. Eso es. Lamentablemente, el egoísmo. Formando parte de un grupo, familia, hablando de iglesia, cualquier apostolado, o movimiento, la misma parroquia. Cuando somos egoístas, nada más vemos por nuestros intereses, en una familia. Cuando el esposo, el papá, o la mamá, a los hijos, ven por sus intereses, desatendiendo los intereses del grupo, la familia, el coro, lo que sea, o como parroquia, pues ya se amólo el asunto. ¿Por qué? Porque el egoísmo es, primero soy yo, después soy yo, y al último soy yo. Oye, pero formas parte de este equipo. No, aquí si no se hace como yo digo, pues por eso estamos tan divididos, porque no somos capaces de ceder, porque no somos humildes para reconocer, que son muy importantes las opiniones de los demás, como también es importante mi opinión. Pero el egoísmo es cuando yo tengo la razón, y yo tengo la razón, y si no se hace así, pues me saco, me salgo del grupo. Por eso hay gente que anda, les dicen chapulines, brincando de aquí para allá, no caben en ningún lado, por su egoísmo. Entonces, aprender, aprender a ceder, aprender a darnos cuenta, que muchas veces, las personas que forman parte de nuestra comunidad, pues tienen razón, y probablemente yo me equivoque una o muchas veces, pero lo importante es como grupo, mantenernos unidos, como familia, permanecer unidos, como parroquia, como iglesia. Por eso Jesús, en su oración, pide al Padre, que sus apóstoles sean uno, como Jesús, y su Padre Dios son uno. Y gracias a Dios, gracias a Dios, una de las características, de las primeras comunidades cristianas, era la unidad. Para romper ese egoísmo, que lastima la unidad, y el éxito, en cualquier grupo, pues obviamente, hay que tomar conciencia, de que, por quien se trabaja, es por Cristo. Nada más. No es porque prevalezcan tus intereses, tus ideas, tu manera de pensar, no, es por Cristo. Y nada más analizar, esto que estoy haciendo, comentando, o mi actitud, que estoy teniendo, ante el grupo, ante mi familia, ante mi iglesia, es por Cristo, ayuda a edificar, el reino de Dios, nada más. Y si somos humildes, pues Dios quiera, y nos conceda la gracia, de reconocer, que muchas veces, nuestra actitud, no edifica el reino de Dios, lo destruye, por el egoísmo. Entonces, aprender, aprender a ceder, aprender a escuchar, eso es muy importante, aprender a escuchar, y en ese deseo de crecer como comunidad, bueno, pues a trabajar unidos, unidos. Y eso, primero Dios tiene que permitir a nuestra iglesia, santificarse, seguir creciendo, y seguir llevando el Evangelio. También vislumbramos en esta oración de Jesús, esta oración sacerdotal de Jesús, por sus apóstoles, como Jesús hace oración por ellos, pide por ellos al Padre, porque son importantes, se percibe el gran valor que tienen los apóstoles para con Jesús. Jesús los ama, Él los eligió, Él los formó, y son importantes para continuar la obra de salvación. Por eso pide por ellos, porque, pues va a depender totalmente de ellos, una vez que Jesús asciende a los cielos, el continuar esta tarea, de anunciar el reino de Dios. Y a la vez, son importantes, pero también nos damos cuenta, cómo son frágiles. Y esa es una gran realidad. Yo creo que todos esperamos de nuestra iglesia, aquellos que están al frente, pues que sean perfectos, el Papa, los obispos, los sacerdotes. pero nos damos cuenta de la fragilidad. Y nos damos cuenta de la fragilidad. Ciertamente, gracias a Dios, consagrados a Él, consagrados a Dios, pero la condición humana, esa nunca se va a quitar. Nunca. Esa realidad humana, esa parte humana. y por eso, siendo elegidos por Dios, pues cometemos muchos errores. Por eso la oración de Jesús, porque sabe que son frágiles. Están en el mundo, y estar en el mundo es estar expuestos, a todo lo que el mundo ofrece, y Jesús pide para que estando en el mundo estén protegidos del mundo. Y eso nos damos cuenta también en todo, en todo. Volvemos a la familia. Pues, ¿quién no quisiera un papá perfecto? ¿Quién no quisiera una mamá perfecta? ¿O ustedes, papás, unos hijos perfectos? Pero la realidad es de que somos humanos. Y de ahí, al reconocer nuestras limitaciones como seres humanos, aprender a refugiarnos en Cristo. Porque en Cristo, encontramos esa fortaleza que necesitamos para ser un poquito mejores. Sí, todos tenemos muchas limitaciones, deficiencias, errores, pero en Cristo, nos llenamos de su gracia, y eso nos va a permitir ser un poco mejores. Esa es la tarea, pues, por eso Cristo vino y murió en la cruz, para redimirnos, porque no somos perfectos. Si fuésemos perfectos, pues, ¿qué caso tendría la redención de Jesús? Precisamente porque somos pecadores, porque tenemos mucho que corregir en la vida, por eso Cristo ofreció su vida muriendo en la cruz. ya nuestra tarea, volvemos a lo mismo, ser humildes, humildes para reconocer que anda mal en mi vida, que es lo que el mundo me está influyendo en mi vida, que me está alejando de Dios, y me está alejando de mi comunidad, y no me permite crecer como, como bautizado, como hijo de Dios. estamos en el mundo, pero somos de Dios. Ojalá, ojalá nos demos cuenta de ello, pues, y obviamente, no descuidar la vida espiritual. ¿Por qué? Porque el mundo nos acosa, el mundo nos envuelve, el mundo nos atrae, y con todo lo que implica, la ambición, pues ahí entran los pecados capitales, la avaricia, pereza, lucuria, envidia, soberbia, nos envuelve. Entonces, que nuestra fuerza, para enfrentar el mundo, sea Cristo nuestro Señor. De ahí, pues, la insistencia de Jesús, en que estamos en el mundo, no somos del mundo, somos de Dios, y por eso Cristo pide por ellos, porque sabe que necesitamos, de la gracia de Dios, para salir adelante. Entonces, pues sí, nos reconocemos frágiles, débiles, pecadores, sin embargo, ahí está Cristo presente, para salir adelante. Esforcémonos, pues, por vivir en la unidad. ¿Qué nos toca? Vale la pena que nos preguntemos, a nivel familiar, a ver, yo en mi papel de esposo, de esposa, de papá, de mamá, o de hijo, ¿qué me toca hacer, para que la unidad, esté presente en mi hogar? Y ya cada quien analizar, y les repito, con humildad, aceptar nuestras limitaciones, y carencias, y ver, ¿qué tengo que hacer, en qué tengo que trabajar? y en la unidad, no se imaginan, cuántas, cuántos logros, cuántas metas, logramos alcanzar, cuántos proyectos, se cumplen, porque hay unidad, y qué trabajo cuesta, qué trabajo cuesta, en donde, ni siquiera, logramos ponernos, de acuerdo. Es más, hasta para saludarnos, es más, hasta para convivir, hay gente tan negativa, que nunca está de acuerdo, en nada, nunca, todo le molesta, todo le incomoda, todos están mal, pero, pero pues, ser unidos, estar unidos, estar unidos. como parroquia, ¿qué me corresponde hacer, para mantener la unidad? En el grupo, al cual pertenecemos, ¿qué me toca hacer, para mantener la unidad? Y estando unidos, no se imaginan, cómo vamos a crecer, y cómo vamos a, alcanzar grandes metas. Estar unidos, pues, y, pues, saber que Cristo, nunca nos deja solos, así como eleva, esta oración al Padre, así Jesús, está a nuestro lado, para librarnos, protegernos, de las acechanzas, del mundo. Somos frágiles, y tenemos, y vamos a cometer, toda la vida, errores. Sin embargo, ahí está Jesucristo, para darnos, esa fortaleza, que necesitamos, y, y enfrentar, enfrentar el mundo, sin vernos envueltos, en, en los pecados, del mundo. Por eso, necesitamos, refugiarnos, en Jesús, necesitamos, eso es, indispensable, nuestra fortaleza, es Cristo. Por eso, termina Jesús, diciendo, dice, yo me santifico, a mí mismo, por ellos, para que también, ellos sean, santificados, en la verdad, en Cristo, Cristo es la verdad, esa es la clave, les repito, si el centro, de nuestra familia, de nuestros grupos, de nuestra parroquia, de nuestra iglesia, es Cristo, en Cristo, estaremos, unidos, en Cristo, estaremos, enfrentando el mundo, y saldremos adelante, en Cristo, tendremos, tropiezos, y en Cristo, sabremos, ponernos en pie, y vencer, en Cristo, pero, en cualquier grupo, cualquier familia, que se olvida, de Cristo, que lo hace, a un lado, de su vida, de sus proyectos, de sus planes, de su modo, de vivir, pues, tarde que temprano, sucumbe, se lastima, termina mal, pero, si Cristo, es el centro, y todo lo hacemos, por él, uy, no se imaginan, cuantos logros, se alcanzan, pues, que Dios, nos bendiga, queridos hermanos, que el Espíritu Santo, nos ilumine, vale la pena, vale la pena, pedirle mucho a Dios, por la unidad, de nuestra iglesia, por la unidad, de nuestras familias, en nuestra parroquia, en nuestros grupos, y, y, y les repito, que me toca hacer, para mantenernos unidos, y adelante, primeramente Dios, lo ponemos en sus manos, y saldremos siempre adelante, así se lo pedimos a Dios, vamos a presentar nuestras súplicas, a Dios nuestro Padre, diciendo, Padre, escúchanos, Pedimos por nuestra iglesia, por el Papa, y los obispos, para que en la unidad, y en la caridad, conduzcan a la iglesia, hacia la salvación, oremos, Padre, Pidamos por nuestra parroquia, para que nos mantengamos unidos, y en Cristo, trabajemos por el reino de Dios, oremos, Padre, escúchanos, Pidamos para que el Señor, conceda un buen temporal, a nuestros campos, y se tengan cosechas, para nuestro sustento, oremos, Padre, escúchanos, por nuestros fieles difuntos, Dios les conceda, la salvación eterna, oremos, Padre, escúchanos, Padre de bondad, escucha y atiende, estas súplicas, que confiadamente, ponemos en tus manos, a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos, tomen asiento. Señor, te ofrecemos, el vino y el pan, así recordamos, dos en la pascó, porque tú solo eres grande Señor, queremos cantar, tus misericordias, ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos, el vino y el pan, así recordamos, dos en la pascó, eres de los que dominan Señor, tú nos das la pascó, tú nos das la pascó, tu misericordia, ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos, el vino y el pan, así recordamos, tu cena pascó, o o no ¡Gracias! ¡Gracias, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso! Acepta, Señor, el sacrificio que Tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de Tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor, Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en Tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del Universo, el cual, habiendo una vez entrado para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perene fusión del Espíritu. Pastor y Obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de Tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios poderoso del universo, los cielos y la tierra están llenos de Tu gloria. Osana, 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 osana en el cielo, osana, osana, osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana, osana, osana en el cielo, osana, osana, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para Ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. y lo dio a sus discípulos, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Víctor, Tomás, su obispo auxiliar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, te pedimos por Jesús, 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 Jesús Guzmán, Gregorio Medina, Refugio Ríos, Minerva Aguilar, Luis Alberto Tlatenchi, Petronil Asilia, Constantino Maldonado, Francisco Cortés, Eduardo y Mariano Cortés, Serafín Coronel, Soledad Cardoso, Pascuala Espitia, Reyes Vega, Irene Vergara, Claudia Espinosa, y por todas las almas del purgatorio, concédeles el perdón de sus pecados y alcanzar la salvación eterna. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Te pedimos por Asunción Tapia, bendísela juntamente con su familia. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. A ti todo el honor y a ti toda la gloria. Por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, nos deseamos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te entiendas de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este Espíritu resucitado, que ha ascendido a los cielos, el Cordero de Dios, que pita el pecado del mundo, y todos ustedes los invitados, a la cena del Señor. Señor, no jodis, no te, en la palabra y amasar a la paz. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el guiñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino, la vida nos tritura con dolor, Dios, nos hace eucaristía en el amor. Un molino, la vida nos tritura con dolor, Dios, nos hace eucaristía en el amor. Un molino, la vida nos tritura con dolor, Dios, nos hace eucaristía en el amor. Un molino, la vida nos tritura con dolor. Un molino, la vida nos tritura con dolor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Y el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se ponden en el mar, los cristianos sólo un cuerpo formarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se ponen en pie, oremos. Que la participación en este sacramento celestial multiplique en nosotros tu gracia, Señor, y purificándonos con su poder, nos haga siempre más capaces de seguir recibiendo tan admirable don. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, nunca sólo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Primero Dios, próximo domingo estaremos celebrando la fiesta de Pentecostés, después el 31 de mayo la coronación de la Santísima Virgen María y el 3 de junio la fiesta de Corpus Christi. Primero Dios, para la fiesta de Corpus Christi, aún no está permitido hacer procesiones. Entonces vamos a diseñar esta fiesta, evitando la procesión que se tiene año con año, se va a realizar, se va a llevar a cabo, pero sin personas, pues sin fieles. Y de ahí vemos, vamos a diseñar para ese día, adorar a nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo y en su sangre. Primero Dios. Entonces hagamos oración para que estas festividades nos permitan pues seguir creciendo en nuestra fe, seguir creciendo como hijos de Dios. Cuídense mucho, gracias por estar presentes y participar de la Santa Misa, quienes los acompañaron desde su hogar. Muchísimas gracias. A todos Dios los bendiga. Buenos días. Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, mírame en la noche de mi juventud. Madre, sálvame, mil peligrosas hechas en mi vida. Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe. Madre, guíame, en las sombras me encuentro el camino. Madre, lléname, que a tu lado feliz cantaré. Gracias por ver el video.